Música y políticos de izquierdas, una combinación que nunca termina bien, como Sábado por la Noche y Jagermeister. Hablando de Rafael Simancas, el que se sintiera presidente de la Comunidad de Madrid durante unos largos cinco minutos... Bueno, ya sabéis, Simancas, el breve. Ojalá hubiera sido igual de breve cuando decidió parafrasear a Alejandro Sanz en uno de sus discursos. No es lo mismo yo que la otra. Aunque os intenten convencer de lo contrario, no es lo mismo. En absoluto no somos lo mismo. Bueno, os voy a decir más, siguiendo con Alejandro Sanz. Os diré que vale, que a lo mejor lo merecemos. Lo raro es que después de esto no le salieran más transfugas. Si escucha esto, se va a UPyD hasta Pablo Iglesias. Pero a Simancas, el breve, le relevan el karaoke, el líder de la oposición, Rubalcaba, el eterno. Es como la canción de Amaral, sin ti no soy nada. Bueno, a Amaral no sé, pero a su guitarrista Calvo lo ha clavado. En fin, hay que reconocer que la izquierda ha hecho más daño a la música española que Montoro al cine español.